En los próximos días podría estarse conociendo en el Pleno del Congreso Nacional una serie de reformas que derogarían la actual Ley de Lavado de Activos por una nueva legislación en la cual se incluirían medidas más severas contra este, que es considerado como un crimen más de investigación financiera que de oficio. Aquí hay completamente un acuerdo por parte de la bancada del Partido Nacional de la propuesta de ley que mandó el Poder Judicial sobre el lavado de activos. Entonces, ahorita no hay una conexión directa entre lo que es la privación de dominio y lavado de activos. ¿Qué hacemos con tanto dinero que se pueda incautar, que se pueda agarrar del lavado de activos? Inmediatamente debería ser puesto a uso de los operadores de justicia. Entonces, amarrar todo eso integralmente con la Comisión Nacional de Banques y Seguros, con la Fiscalía, con los operadores de justicia, en aspectos de privación de dominio y utilización de esos fondos con la OAVI, es uno de los temas que se va a tocar Para personeros de la Oficina Administradora de Bienes Incautados o AVI, estas reformas o nueva ley es urgente y necesaria, ya que de no aprobarse en estos meses, Honduras podría entrar en la lista negra de países que tienen serios problemas con el lavado de activos, lo que haría que se nos calificara como un país no apto para la inversión y se cerrarían muchas puertas de financiamientos internacionales. Recordando que las tendencias, las tipologías de lavado de activos van variando con el tiempo, por ende el Estado de Honduras debe tomar las acciones pertinentes para alcanzar esas nuevas tipologías y poder hacer la persecución penal de mérito. Esta ley ya cuenta con el respaldo de representantes de la OEA, ya que la misma fue realizada por una mesa técnica de trabajo, pero todo dependería ya de los legisladores hondureños, al momento de que la misma sea discutida en sesión ordinaria del Pleno. Realmente hay muchas tendencias internacionales que han emitido sendos documentos a través de organismos, como ser el Grupo de Acción Financiera, el G8, la Oficina de la ONU contra el Delito y la Droga, igual que el CICADOEA, donde se establecen muchas buenas prácticas en cuanto a la persecución, investigación e incautación de los activos producto de lavado de activos, financiamiento de terrorismo o privación de dominio. Ha salido a la luz que también es necesario crear una ley de superintendencia de sociedades mercantiles, porque el lavado de activos se puede realizar en cualquier negocio donde haya dinero por medio. Pueden ser joyerías, pueden ser casinas, pueden ser diversos. Entonces la ley de superintendencia de sociedades mercantiles también resulta necesario para tener un órgano que pueda supervisar a estos otros negocios que no están incluidos dentro de la gama que maneja la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a través de sus diferentes superintendencias. El lavado de activos ha tenido una fuerte lucha por parte de los organismos de seguridad en el país y se le han cerrado las puertas de los entes bancarios, pero se ha dejado desprotegida por la parte de las demás empresas como casinos, autolotes, bienes raíces, etc. Por lo que estas reformas deben ir aparejadas con otra ley que sería la de la superintendencia de vigilancia de las empresas mercantiles para terminar de blindar esta iniciativa. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara. Para Moisés de León les informó Marco Calix.